Con el telón de fondo de la tensión mezclada con acusaciones cruzadas, mañana los propietarios de taxis salen a la calle a protestar con un paro y movilización con cortes de tránsito. Apuntan sus críticas a la Municipalidad de la Capital, especialmente al subsecretario de Tránsito, Enrique Romero, a la falta de controles de los autostruchos y a los hechos de inseguridad. Uno de los principales motivos es la corrupción que existe. Acá tenemos, uno de los factores que más nos preocupa es la poca rentabilidad que tenemos debido a la cantidad de autos ilegales, autos de otras comunas, son verdaderas bandas. A todo esto le sumamos los secuestros ilegales que hace el señor Romero. Él dice que pertenece, que hace las cosas bien, esto y aquello, nos cataloga a nosotros como del clan Toro, pero él, en la gestión anterior, el señor Romero se olvida que él pertenecía al clan Ale. ¿Entiendes? Y todo eso lo tiene que aclarar. Él dice que vaya a la Fiscalía. Que le aclare también a la Fiscalía el tiempo cuando él pertenecía en la gestión anterior al clan Ale y secuestraba a todos los truchos, que ahora también continúa. Los siguen amparando a los truchos. ¿Por qué no agarre y declara todo eso en la Fiscalía como tiene que ser? Mañana a las 9 comenzará la movilización en el Parque 9 de Julio. Para luego ingresar al centro donde se producirán cortes sorpresivos. Las experiencias de años anteriores confirman que la dureza de esta medida de fuerza no hace predecir una protesta tranquila. Asimismo, la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad, a través de las redes sociales, anticipó que aquellos taxis que obstaculicen el tránsito serán retirados por la Fuerza Pública. Bueno, la verdad que estamos atravesando una situación muy complicada. Los trabajadores de peones de taxi estamos siendo amenazados por parte de algunos empresarios de taxi que nos quieren hacer parar a la fuerza el día de mañana. Yo les aviso que el paro de mañana de los empresarios de taxi es pura y exclusivamente en contra de los trabajadores, en contra de los derechos de los trabajadores. Ellos mienten cuando dicen que van por la actividad, que los números no le dan, que los números no son redactuables, que la actividad está en decadencia. Es todo mentira. Yo los invito a que vayan a ver las escuderías de esta gente que sale a hablar de que los números no les dan. Tienen más de 40, 50 taxis, aparte de camionetas particulares, muchas cosas. No me interesa la parte personal, lo que me interesa es cuidar a los trabajadores y que se los registre como corresponde por ley. Precisamente el sindicato de peones de taxi se opone al paro y a la protesta. Afirman que mañana van a trabajar con normalidad porque con esta medida no se solucionan sus reclamos de siempre como el blanqueo de los choferes. Para los empresarios del sector, desde el gremio se intenta embarrar la cancha con denuncias. Me amenazan de forma permanente y son generalmente los autos ilegales, los autos y generalmente Pizarro. Pizarro los vengo denunciando hace muchísimo tiempo porque él le saca plata a los titulares para no denunciarlos en la FI, para no denunciarlos en la dirección de trabajo. Le pone un logo que dice Pizarro Conducción para que no lo molesten la dirección de trabajo. Eso lo vengo denunciando hace mucho. Entonces él agarra, está embarrando la cancha ahora en la movilización nuestra porque no quiere que se lleve a cabo la movilización. Esos son los problemas que estamos teniendo. ¿Dónde está? Damián, esto es para el martes, mirá. A ver, 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 a ver... Bueno, en medio de estas acusaciones cruzadas también este fin de semana a través de las redes sociales ha circulado este video. Muestra a un supuesto propietario de una flota de taxis realizando amenazas a quienes trabajen mañana. Y observamos y escuchamos también los disparos que realiza con la patita. Una itaca como haciendo una práctica de tiro mientras afirma que esto está dedicado a quienes vayan a trabajar mañana. Esto fue interpretado por el sindicato de peones de taxis como una amenaza a quienes no adhieran a la medida de fuerza. Y en este marco hicieron la presentación judicial respectiva. El día sábado nosotros hicimos una denuncia en la fiscalía luego de algunos audios que circulaban. Uno es el audio de Julio César Chávez, él es propietario de taxi, propietario de Cancha de Fútbol 5 y bueno, tiene otras cosas también de él. Él está amenazando a los compañeros de que van a salir a romper los vidrios. Nosotros hicimos la denuncia. Y ayer domingo circuló otro video donde se lo ve a este señor, Diego Medina. Diego Medina es un empresario de taxi que tiene también más de 40 taxis. Dicen que los números no le dan a ellos. Creo que es socio de Taxiar también, si no me equivoco, donde está con una escopeta en el galpón de él amenazando de que por el día martes, como ellos movilizan, entonces ellos también se están preparando, dice. Bueno, ahora en este momento voy a entrar a casa del gobierno a hablar con el ministro de Seguridad y salgo de acá y me voy a la fiscalía a terminar de erradicar la denuncia para hablar junto con este video. Gracias. 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 Gracias.